Hola, bienvenidos a Turismo Argentina, el programa de turismo del país, que aquí comienza una nueva edición. Que lo disfruten. 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 de la Humanidad, es un parque nacional que está funcionando como un producto turístico muy importante, con muchísimos servicios, hay excursiones de todo tipo, en vehículo, caminando, bueno creo que es hoy por hoy el generador número uno de turismo, pero creo nosotros hemos hecho un relevamiento importante de todo lo que son sitios turísticos de interés y hay atractivos también de la misma jerarquía que se está trabajando para ponernos en valor como lo que es Laguna Brava, todo lo que es La Mexicana y Famatina, todo lo que es Quebrar el Cóndor, todo lo que es la ruta del olivo, la ruta del vino, tenemos productos como Ruta 40, bueno la verdad que tenemos muchísimas cosas, hoy por hoy el atractor número uno está en la Ampalla y de ahí nosotros estamos haciendo que eso derrame en distintos lugares y puntos de la provincia, pero creo que hoy por hoy estamos viendo que la provincia recibe un tipo de turismo que no se conforma con uno o dos días, sino que acá están cinco o seis días y eso es lo que queremos, que permanezcan, que hay muchos lugares y que el promedio de pernotación por persona crezca y tengamos personas que se queden varios días en la provincia porque hay mucho para hacer. Álvaro, es el momento de profesionalizar la actividad, es el momento de, como decías recién hace un minuto, dejar de lado los egoísmos y ponerse a trabajar en función del destino, porque la gente cuando viene, bien decías, a un destino no diferencian la geografía, si es de un lado o del otro, si es una provincia o es otra, sino aunar el concepto de trabajar en pos, de traer y que la gente se quede más tiempo en cada lugar, ¿no? Sí, yo creo que la profesionalización del turismo con muchas actividades es algo lógico, yo creo que la actividad turística no es una actividad, sobre todo en nuestro país, muy antigua, gracias a Dios hay muchas universidades, muchas escuelas, está instalado, creo, todo lo que es esta actividad turística en todos lados y eso creo que indefectiblemente va a llegar a la profesionalización definitiva de la actividad turística, creo que si no se hace una planificación, si no se trabaja en forma seria, responsable, la actividad turística es imposible. No desmerezco mucha gente que ha trabajado en la actividad turística, que son idóneos desde hace muchos años, pero creo que hoy tiene que haber un cambio en forma paulatina de realmente planificar, de armar planes estratégicos, de poder planificar a largo plazo, porque todos sabemos que estamos en turismo, que nada se hace en un corto o mediano plazo, siempre un hotel no es rentable en uno o dos años, sino que tiene una proyección a muchos años, un sitio turístico cuando se lo pone en valor se gasta mucha plata, entonces la recuperación de esa inversión se hace a largo plazo, entonces nosotros también debemos planificar a largo plazo, si no estamos errando camino y creo que esto debe ser política de Estado, no de un funcionario, sino que esto tiene que seguir ciertas determinadas pautas para que las políticas turísticas las manejen entre el sector público y el privado con un rumbo o un eje principal que no se debe modificar. La principal cantidad de turistas son extranjeros, son argentinos que pasan por la provincia visitando otras provincias, ¿cómo es el esquema del turista que viene hoy a la provincia de La Rioja? Sí, eso se va modificando creo que en forma permanente y constante, lo que sí nosotros notamos obviamente es que tenemos un mayor porcentaje de turismo nacional, creo que eso nos ha servido muchísimo en esta época cuando fue lo de la gripe A, cuando fue los cortes del campo, cuando ha sido, hemos tenido muchísimos vaivenes en distintas circunstancias y creo que nos ha salvo el turismo nacional, pero también creo que tenemos destinos para trabajarlo en forma, a un destino como internacional. Obviamente que dentro del turismo internacional hay un poco, un pequeño porcentaje, creo que un 5 o 6%, pero no se ha trabajado todavía, no se ha buscado en distintos puntos o buscar de nuevo mercado, así que yo creo que vamos a tener una buena aceptación y bueno creo que no es despreciable el turismo nacional y tampoco el turismo internacional, lo importante creo que lo más importante es la estacionalidad y tener permanentemente turismo todo el año, que no tengamos julio o semana santa con mucho, con picos altísimos y el reto porque al comerciante realmente eso no le sirve, entonces lo que creo que hay que buscar ya sea turismo nacional o internacional, tener una permanencia ya sea con eventos, ya sea con un montón de acciones que se pueden hacer desde el Estado y del sector privado para tener permanentemente gente en la provincia. ¿Faltan más vuelos? Sí, eso, desde ya creo que el tema de vuelos, si bien la gente ha optado, hemos visto un gran crecimiento en lo que es el transporte terrestre, sobre todo el colectivo, ha crecido muchísimo, pero creo que hay mucha gente que vuela en avión y eso nosotros tenemos falencias bastante importantes, lo estamos charlando, lo estamos viendo con la gente de Rolín, lo estamos viendo con el Ministro de Turismo, pero bueno, sabemos que no es algo fácil, pero ojalá y Dios quiera, yo creo que todo lo que se quiere se puede, podamos tener una frecuencia adecuada en nuestra provincia para que, por lo menos, cubrir lo que es la demanda que muchas veces viene en avión. La presencia del Ministro Meier en La Rioja obedece a qué tipo de trabajo que están realizando en forma conjunta. Bueno, mañana el Ministro Meier está llegando hoy, mañana estamos firmando dos importantes convenios, uno es que firma el Ministerio de Turismo de la Nación, a cargo de Enrique Medellín, con el municipio local, por todo lo que es una señalización turística del municipio capital, por un valor de 160.000 pesos, después se está firmando dos convenios por aproximadamente 1.200.000 pesos, por todo lo que es una, bueno, por el plan de señal ética nacional entre la provincia y el Ministerio de Turismo de la Nación y también interviene vialidad nacional. Así que, bueno, para eso es concretamente lo que viene el Ministro, va a estar también el Gobernador de la provincia, así que ojalá que en poco tiempo podamos estar ya ejecutando estas obras de señal ética que tanto nos hace falta. Álvaro, gracias por recibirnos en tu casa, en la casa de todos los riojanos, y encontrar una provincia que desde lo turístico vemos que ha avanzado y mucho en lo que significa el turismo nacional. Gracias a ustedes, porque realmente nos hace mucha falta que ustedes nos visiten y que puedan fomentar y difundir todas las cosas que estamos haciendo desde nuestra provincia e invitarlos a todos a que puedan visitar esta hermosa provincia. Santiago del Estero es una provincia bien argentina. Santiago del Estero convoca a turistas de todo el país para vivir el termalismo todo el año, para gozar el turismo religioso único en el país. promesantes que masivamente visitan la primera catedral, al señor del milagro de Mailín o la virgen de Sumampa. Santiago del Estero es aventura, caza, pesca, moda, juventud, cultura, folclore, gastronomía, amabilidad y caridez. Santiago del Estero, para vivir el turismo de día y de noche siempre. Invita Gobierno de Santiago del Estero por una nueva provincia. El ya se recuperó y con tu firma nos vas a ayudar a vencer el cáncer. La Fundación Sales colabora con la Unión Internacional contra el Cáncer para reunir un millón de firmas que solicitarán a las Naciones Unidas un mayor compromiso mundial para reducir el cáncer y su mortalidad. Firmá contra el cáncer, ya. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Con el esfuerzo de Horacio, Oscar, Lisa, gracias a los aportes de Pilar, Teo, Ana Laura, la familia Esteves. Es así, es gracias a la contribución de cada uno que crecemos todos. Arba, Gobernación Daniel Scioli. Buenos Aires, la provincia. Si ves o sabes algo, llama al 911, la seguridad. La hacemos entre todos. Buenos Aires, la provincia. Buenos Aires, la provincia. El turismo de reuniones en Salta es una asignatura poco conocida por la gente, por ahí un desarrollo en el destino turístico muy importante. Sí, la verdad que en los últimos 2 o 3 años Salta ha tenido un crecimiento exponencial, ya aparece en el mapa del turismo de reuniones a nivel nacional, lo cual también demuestra que se está federalizando este negocio en la Argentina, un posicionamiento que ha tenido y está teniendo la República Argentina, dentro del cual Salta hoy es un protagonista fundamental. En otra época de la historia todo estaba concentrado en muy pocas plazas, esto de a poquito empieza a cambiar y tiene que ver con un trabajo en conjunto que estamos haciendo con el sector privado, la creación del buro es muy importante, tener un centro de convenciones que es realmente uno de los pocos que tiene la Argentina con este nivel, pero que además se complementa también con hoteles que tienen sus salas de reuniones, con centros culturales, con teatros, con estadios, y que hoy la provincia de Salta, de la mano de su infraestructura, de su conectividad aérea, que también es otro de los capítulos importantes que ha logrado la provincia de Salta en los últimos tiempos, se va consolidando como uno de los principales destinos, este 2011 estamos seguros que vamos a superar al 2010, y aparecer entre los 5 principales destinos de la Argentina, en el número 300, entre las principales ciudades del mundo, nos llena de orgullo y nos permite entender que esta es la forma de seguir rompiendo la estacionalidad y aprovechar toda la capacidad instalada que tiene la provincia de Salta para maximizar esa infraestructura de la mano del turismo. Cuando uno ve la Argentina de la forma tradicional, piensa siempre el turista o los congresos entrando por Buenos Aires, cuando uno ve el mapa de Argentina, provincias del norte, linderas a otros países de Sudamérica, uno puede tener otra manera de pensar, ¿cómo está el norte argentino con Chile, con Bolivia, con los países lindantes? Bueno, creo que cuando hablamos justamente de este cambio, de esta forma de ver distinta a la Argentina, tiene que ver con esto, en donde las puertas de ingreso ya cada vez son más variadas, tenemos distintos hubs que se van consolidando, que ya no alcanza incluso, por más que se quiera, para seguir insistiendo con Aeroparque o con Ezeiza, que obviamente van a seguir siendo los principales lugares de ingreso de la Argentina, pero creo que hay que seguir trabajando con Córdoba, con Iguazú, con Mendoza y con Salta, que son en definitiva los distintos puntos del interior que van a permitir que la Argentina siga creciendo armónicamente. Hoy Salta es el centro de distribución del turismo en el norte argentino y no por eso otras provincias cercanas se perjudican, sino que al contrario, a partir de eso genera un efecto derrame sobre toda la región. Lo mismo pasa con Mendoza y con Cuyo, lo mismo pasa con Iguazú y con la Mesopotamia, pasa con Córdoba y el centro de la Argentina. En Salta, en el norte, está pasando esto y creo que es muy importante porque estamos cada vez más cerca de Chile, estamos cada vez más cerca de Bolivia, de Paraguay, de Brasil, que es también otra de las materias pendientes, que ya no solo ve al destino de la ciudad de Buenos Aires y al destino de la nieve como única alternativa en la Argentina, sino que empieza a ver nuestras montañas multicolores, nuestros desiertes, nuestros salares, que realmente les llama mucho la atención, combinado con el vino, que realmente los fascina, comienza a ser también una alternativa muy interesante también para los brasileros. Para finalizar, el voto del pueblo salteño en la reelección del gobernador es también un voto al desarrollo turístico de la provincia? Bueno, es un voto a una nueva visión, bien hay muchos aspectos de continuidad también a una nueva impronta, en la medida que más gente nos acompaña es mayor también la responsabilidad, esto no es un cheque en blanco, esto además es cíclico y bueno, si uno tiene vocación política y tiene ganas de hacer las cosas, bueno, tiene que hacerlo cada vez con mayor compromiso, creo que es mucho lo que se ha hecho, mucho lo que se ha aprendido también y en el sector turístico que realmente son muchas las satisfacciones, no nos podemos dormir en los laureles y bueno, creo que el desafío es mayor todavía justamente en función del potencial que tenemos. La puesta de Aoca es muy importante, ustedes decían hace unos minutos, queríamos llegar al puesto 15 y estamos ahora en el puesto 18, falta un poquito nomás para llegar a esa meta que se ha autoimpuesto, ¿no? Sí, y la ventaja es que nos faltan 3 años de trabajo, o sea, porque ese objetivo estaba planteado para el 2013 y la verdad que estamos ahí, no es fácil, no va a ser fácil, o sea, los últimos 3 lugares que faltan van a ser los más difíciles, porque esta industria a nivel mundial, esta actividad, tiene un nivel de competitividad muy alto y las ciudades están realmente invirtiendo muchísimo para el posicionamiento. Entonces, sabemos que es una tarea difícil, pero bueno, estamos muy motivados para lograrlo. Cuando uno los ve trabajar, cuando ve el desarrollo que hay no solo en Buenos Aires, que es el gran centro de convenciones del país, sino en otras áreas de la Argentina, uno empieza a ver un mapa distinto del país, ¿no? Con lugares cercanos a capitales de provincia, como Mendoza, digo por ejemplo, o por ahí Salta. Sí, la verdad que yo cuando decía que por ahí esto parecía una utopía, la utopía no pasaba por si Buenos Aires está posicionada o no entre las principales ciudades o la número 1 a nivel americano. El gran desafío era meter por lo menos 10 ciudades del interior del país en el ranking, y ya tenemos 7, y estas ciudades son justamente ciudades que se han comprometido muchísimo con este proyecto de trabajo, que han invertido, que han ayudado a la creación de los bureaux, que han construido centros de convenciones o predios feriales, que han atraído inversiones hoteleras con capacidad para congresos y convenciones y que están jugando fuerte. Bueno, vos las nombraste, Mendoza, Salta, Córdoba, Bariloche, Mar del Plata. Hay realmente un compromiso muy fuerte. Por eso decíamos, este plan es un plan federal, porque necesita que todas las ciudades del país se comprometan. Cuando nombrás a Bariloche y nombrás a Buenos Aires, pienso en la infraestructura que aún falta agrandar, ¿no? Para ofrecer los servicios que otros países sí ofrecen. Sí, son las dos ciudades que por ahí están más demoradas en lo que tiene que ver un plan de la creación de un centro de convenciones, o sea, un palacio de congresos. Buenos Aires es un tema que venimos reclamando desde el sector de hace muchísimo tiempo, que tenemos mucha expectativa, bueno, con todo este recambio y elecciones, se pueda, digamos, de alguna manera renovar este tema de estos planes, que se vuelva a pensar en lo que hace falta. Y en Bariloche sé que hay un proyecto, sé que hay ganas, sé que están trabajando, pero realmente lo necesitan. Lo necesitan y mucho porque necesitan ese diferencial que les haga derramar fuera de los hoteles que tienen la capacidad de centro de convenciones. Y para lograr eso y que la cosa rompa la estacionalidad y la ciudad tenga un desarrollo más sostenible, hace falta un centro de convenciones. ¿Cómo se logra? ¿Con aportes del Estado, con aportes de los privados, con un gran centro de convenciones, en el caso de Buenos Aires, del Estado Nacional? Bueno, es un gran debate. En el mundo, estas infraestructuras están generalmente en manos del Estado, las inversiones son del Estado y son manejadas por privados. O sea, el Estado tiene que hacer la inversión o tiene por lo menos que acompañar la inversión o con la tierra o con la construcción, porque la derrama económica que genera esta actividad no va al privado que opera el recinto. Los recintos en las principales ciudades del mundo tienen una gestión muy compleja porque tienen un alto costo de mantenimiento y no es que están permanentemente en uso. Estamos hablando de recintos que están sobredimensionados para poder atraer estas grandes convenciones, que no es que suceden todos los días, por ahí suceden una o dos veces por año. Después se transforman para otra cosa, o eventos deportivos, o eventos musicales, o convenciones empresariales. Pero tiene que haber un rol activo del Estado en esto, porque cuando hablamos de derrama económica, la apropiación directa de la derrama económica es de los Estados a través de los impuestos y a través de la generación de trabajo y me parece que tiene que haber una apuesta fuerte en eso. Cuando el turismo accede a un nivel de ministerio, al reconocimiento público del Estado Nacional, empieza a verse realmente la importancia de la actividad, ¿no? Sí. Nosotros decíamos cuando fue la creación del Ministerio de Turismo que ahora le tocaba al sector privado ponerse los pantalones largos, porque este reclamo que principalmente venía de la Cámara Argentina de Turismo y de todo el sector, de tener una jerarquía de Estado, o sea, en definitiva lo que le da a esta actividad a un ministerio es darle una jerarquía y hoy se logró. Entonces decimos que ahora, y estamos trabajando, porque el sector privado está trabajando fuertemente en eso, el sector privado tiene que estar a la altura de un ministerio. Para finalizar, ¿cuáles son los grandes eventos a nivel de congresos y convenciones que la Argentina tendrá a lo largo de este año, de lo que queda del 2011 y el próximo año? Bueno, tenemos ahí una iniciativa también muy interesante de parte del Poder Ejecutivo Nacional, que es este proyecto de Tecnópolis en Villa Martelli, que está captando mucho trabajo y mucha atención, que es una gran muestra de la ciencia y tecnología, que va a ser en el... arranca el 8 de julio y termina, se extiende durante 40 días. Tenemos, bueno, grandes eventos deportivos, como es el Dakar, las exposiciones habituales, como son el Salón de Automóvil o que acaba de terminar la Feria del Libro. El tema de congresos, tuvimos el Congreso de Cardiología el año pasado, tuvimos Anestesiología, o sea, se están dando grandes congresos internacionales y estamos ahora preparando para 2012-2013 con la reunión del Comité Olímpico Internacional. O sea, hay un movimiento muy importante. Santiago del Estero es una provincia bien argentina. Santiago del Estero convoca a turistas de todo el país para vivir el termalismo todo el año, para gozar el turismo religioso único en el país, promesantes que masivamente visitan la primera catedral, al señor del milagro de Mailín o la virgen de Sumampa. Santiago del Estero es aventura, caza, pesca, moda, juventud, cultura, folclore, gastronomía, amabilidad y caridez. Santiago del Estero, para vivir el turismo de día y de noche siempre. Invita a gobierno de Santiago del Estero por una nueva provincia. Si ves o sabes algo, llama al 911. La seguridad, la hacemos entre todos. Buenos Aires, la provincia. Él ya se recuperó y con tu firma nos vas a ayudar a vencer el cáncer. La Fundación Sales colabora con la Unión Internacional contra el Cáncer para reunir un millón de firmas que solicitarán a las Naciones Unidas un mayor compromiso mundial para reducir el cáncer y su mortalidad. Firma contra el cáncer ya. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. ¿Busca la mejor asistencia en viaje para su pasajero? Cardinal Assistance, un servicio integral que brinda beneficios exclusivos a la gente de viajes y a sus pasajeros. Cardinal Assistance, la mejor manera de viajar sin límites ni restricciones. Visite nuestra web www.cardinalassistance.com o llámenos al 0810-222-7478. Con el esfuerzo de Horacio, Oscar, Lisa, gracias a los aportes de Pilar, Teo, Ana Laura, la familia Esteves. Es así, es gracias a la contribución de cada uno que crecemos todos. Arba, Gobernación Daniel Scioli. Buenos Aires, la provincia. Volvemos a esta pantalla dentro de 7 días para compartir una nueva edición de Turismo Argentino. Chao, buenas semanas.